Buenos días, loco. O tardes, o noches, que se yo a que hora estarán mirando el video, pero bueno. Bueno, en esta vuelta tenemos el Mortal Kombat. Seguramente me va a llegar varios videos como el del Metroid, pero bueno. Lo que si les aviso, que la historia de los personajes, lo digo en un video aparte, porque si no se me va a complicar la cosa. Así que también dedicado para mi amigo Iván que quería ver la nota, acá tenemos el Mortal Kombat. Este fue un juego que tuvo bocha de versiones, fue hecho por la Climb y su primer lanzamiento fue el de 1992 para el arcade. Las otras versiones que estuvieron, fue para la SNES, SEGA, Game Boy, PC, Amiga, SEGA Master System y SEGA Game Gear. Principalmente vamos a hablar de lo que fue la versión de Super Nintendo y SEGA, y haciendo un par de comparaciones entre ellas. Pero bueno, la PC fue la versión más parecida a la arcade, la de Game Boy había muchas que hacer memoria. Se perdieron muchas cosas, no está Johnny K, tiene dos botones no más, y los trucos y las patates son extremadamente difíciles de hacer. Pero lo que tuvo, es que se podía elegir a oro, mediante un truco. La SEGA Game Gear es un tanto parecida a la de Game Boy, pocos personajes y tan solo dos escenarios, además de que también los movimientos eran muy complicados de hacer. La SEGA Master System también es bastante parecida, y acá no estaría cara. En cuanto a la SEGA Genesis, la que todos conocen, quedó bien logrado, mediante un truco se podía activar la sangre y las fatalities. Y la Super Nintendo, directamente reemplazó la sangre por polvo. Y las fatalities son muy sanas, y no se muestra casi nada. Incluso algunas fatalities fueron cambiadas, como la de Cage y la de Sub-Zero, y que la verdad que una lastima, porque quedaron muy pobres. Pero pensar que en esos tiempos asesoraban algo tan pobre como eso, y hoy en día, que hay juegos terriblemente sangrientos, que hasta podés arrancarles las piernas, los brazos con un disparo y... Y así, ni asesorado hasta acá, así. Y re loco. Y bueno, entonces la historia. En una misteriosa isla, internada en los mares de China, y desconocida por el resto del mundo, los guerreros sobrenaturales pelean por el destino de la Tierra. El gran torneo, conocido como Mortal Kombat, fue por años una competición de honor y gloria. Guerrero de todo el mundo era invitado a combatir. Aproximadamente, hace mil años, un hechicero llamado Shang Tsung ingresó al torneo, e inmediatamente lo ganó. Convirtiéndose en el campeón supremo. Una vez por generación, cuando los mejores y más valientes guerreros de la generación podían reunirse, Shang Tsung entró en diferentes formas, y ganó todas las veces. De este modo, él parecía invencible. Shang Tsung puede transformarse en cualquier persona, al absorber su alma. También puede ver en los temores, en el corazón de sus oponentes, y de esta manera, se enfrenta a sus adversarios. Ganando siempre los combates, también logra llevarse las almas de los oponentes caídos para sacar la ira del emperador y para tomar su fuerza, y así mantener su juventud. A Shang Tsung no le bastaba ganar el torneo una sola vez, debe ganarlo 10 veces para ver el Portal Dimensional, que supuestamente uniría la tierra con el Outworld. Hace 500 años, cuando casi había acumulado suficientes almas para Shao Kahn, fue derrotado por el gran Kun Lao, un sacerdote de la Orden de la Luz. Luego, Shang Tsung vuelve al torneo con Goro, conocido como el Príncipe de Dolor. Goro venció al monje Shaolin, conocido como Kun Lao, y durante 500 años ha permanecido invicto, como campeón supremo. Ahora Shang Tsung ha tomado nuevamente el control del torneo, y lo ha ganado 9 veces consecutivas. Curiosidades John Vogel, uno de los desarrolladores de la saga, posó disfrazado en una de las guardias de Shang Tsung, para ser incluido en el escenario de Gordichia. Algo así. El personaje Johnny Cage está inspirado en el actor Jean-Claude Van Damme. En un principio, Van Damme iba a estar en el juego, representándose a sí mismo, pero no se llevó a un acuerdo. Pero sí actuó en la película de Street Fighter, que es Iron Aspo, con el personaje de Gile. Sin embargo, la idea le sirvió para hacer a Johnny Cage, actor de películas de artes marciales. Después, como se puede notar fácilmente, Liu Kang está inspirado en Brooklyn. Los nombres de los personajes de Mortal Kombat, cambiaron a como iba a nacer en un principio. Tron fue uno de los personajes que se le ocurrió a Dave Nichichich. Que nombre de mierda. Para algún personaje de Mortal Kombat, Ed Bond y John Tobias estuvieron riéndose un buen rato. Johnny Cage era Michael Grimm. Sub-Zero iba a ser Tundra. Shang Tsung se iba a llamar Shang Lao. Y Liu Kang era Yoshitsune Minamoto. Menos mal que lo cambiaron, porque así nadie se iba a acordar de su nombre. En un principio, iba a estar Jax en el Mortal Kombat 1, con el nombre de Curtis Striker. Pero por cuestiones de argumento, lo reservaron para Mortal Kombat 2. Aparte de Reptile, se comentaba que también existía un ninja de color rojo, el cual controlábamos aleatoriamente. Pero era a causa de un fallo aleatorio al usar Scorpion, que cambiaba de color a rojo. De ahí surgió la idea de crear arma, que viene de Roar Macro, que luego aparecería en el Mortal Kombat Ultimate. También decían que el ojo mecánico de Kano podía disparar rayos láser. Y por causa de este rumor, bueno, hicieron una fatality de Kano en el Mortal Kombat 3 que disparaba rayos. Desde el templo, el pozo, al fondo, en la luna, de vez en cuando aparecen figuras sombreadas atravesando. Como una bruja volando en una escoba, un niño en una bicicleta, así jodiendo con ET, y a papás nueve en su trinero. Pero no sé, yo nunca lo vi eso. Por último, en el nivel La Puerta del Palacio. Si te vas todo para la derecha, se puede ver en la pared que están las figuras del Pac-Man. Ya que después del Pac-Man hicieron el juego de Mortal Kombat. Después, los personajes, como muchos saben, son actores, que gracias a la captura digital hicieron los movimientos y demás. Haciendo que el juego sea muy realista. Pero en sí fue el primer Mortal Kombat. Aparte, parece que fue un prototipo como para hacer después otra saga, para ponernos pruebas. Pero en final, como tuvo tanto éxito, le gustó y lo siguieron. Y más que nada, logró muchos fanatismos por la parte de las fatalities y la sangre. Seguramente fue lo que más llamó la atención. Después, la música es bastante pobre. En parte, son temas solo de ambiente. Ninguno me llamó mucho la atención. Como para escucharlo por ahí. Están ahí. También, en 1995, saldría la película basada en este mismo juego. Y también tendría un par de cosas del 2. Ya que también aparece Kitana, por ejemplo. Y bueno, es dirigida por Paul Anderson y escrita por los creadores del juego, Red Bond y John Tobey. En 1998, aparecería la serie, llamada Mortal Kombat Conquest. Producida por Sean Katherine Derek, que se sitúa 500 años antes de la película. Está como protagonista Kun Lau, el antepasado Liu Kang que aparece en la película. Y muestra cuando derrota a Shang Tsung en el torneo. Y también aparecerían nuevos personajes como Taja, Zero, Board Bugs, etc. También tuvo su historieta, pero no conseguí mucha información de ésta. En parte, creo que no me fijé lo suficiente. Hasta acá llega el video. Espero que les haya servido. En el próximo video, vamos a hablar del mejor Mortal Kombat. El Mortal Kombat 2. Así que, hasta el próximo video. Y recuerden...